Muy buenas aquí Fepar Servibles y estamos en Beer House Sin equipos ni habilidades, así que vamos a ir con mucho cuidado Vale, esto no está mal, esto está bien, esto lo cogemos por aquí Esto me lo cojo aquí también, que me puede valer Vamos a ver aquí, esto, hombre, esto está bien también Esto, esto porque no tenemos otra cosa Vale, vamos a ver, cojo el hacha, rompo esto A ver, dame todo, dame todo, amigo Vale, ostras chaval, en ese aspecto no vamos mal del todo Vamos a ver que más podemos tener, un cofre por aquí Hombre, esto para lanzarlo, ¿no? Vale, ya de empezar regulero ya lo vamos mal No sé cuántas flechas tengo, tengo siete, no son muchas, pero bueno Vamos a ir con cuidado Vale, entonces, a este simplemente hay que hacerla así No me lo puedo creer, no tiene knockback Ahí estás, amigo Solo tú que encuentras leña, vamos a ver Eh... Hombre, las bolas de nieve no las quiero tirar Vamos a ver Fuera, tú Vale, tú para acá Tú para acá, tú para acá, tú para acá Madre mía, es que soy un entorro, lo sé, lo sé, lo siento mucho, pero es lo que hay Vale, eh... Esto y esto Vale, hacemos así Tranquilamente Ya está Ah, todo fuera Vamos a ir dándole a este con cuidado, con cuidado, con sumo cuidado, con sumo cuidado, con sumo cuidado Adiós, ahí te caes Vale Mejor, porque la gente nos campera por lo que veo y eso es bueno, no como yo, que me quedo aquí Vale, vamos a por ese tío que está ahí arriba Ya que todo el mundo viene... Eh, ¿aquí hay algo? Ah, no Vale, vale, vale No, no, que pensaba Vale, vamos a ver Vamos a ir por aquí Hay un tío ahí alante, arriba Si no se va Eh... Vale, vamos a ver Vamos a subir por aquí ¿Dónde estaba el tío? Buah, está un poco alante allí, eh Pero vamos Yo voy a ir por arriba porque me parece que es la mejor manera de ir Quedamos nueve Y... Ahí está Vale, aquí me parece que había algo Ahí está, eh Si es que, madre mía, lo tengo ya todo súper controlado Me lo sé de memoria Bueno, no tanto, la verdad No estaba seguro, digo, a lo mejor hago el ridículo Pero no Vale Muy bien Uy, uy, tío Es que me lo ponen a... Me lo ponen a... A huevo para tirarles, tío ¡Ah! Y no le doy Ah, pues se va a salvar, ¿verdad? Me cago en la leche, tío Eh... Ahora me va... Se va a vengar de mí el mamón Seguramente Vale, yo creo que hay que ir a por él, eh Es que está... Hay otro más adelante en las islas Pero es que... Uf, tío, estoy dudando mucho porque... Vamos a ir por aquí así En diagonal Por favor, no me tires Hombre, lo normal es que se vengue, ¿no? Vale, el tío ha cruzado por ahí Buah, se ha hecho un búnker, tío Hay un camperiño por allí ¿Dónde estás, mamón? ¿Dónde estás, mamón? Vale, estás ahí Vale, vamos a dejarle que yo creo que no nos ve Vamos a ir de frente a por él Uf, chaval Me ha arriesgado un huevo porque digo, me va a matar El tío, de hecho, dice, no me voy a tomar la... Es lo que ha hecho el tío Dice, no me voy a tomar la manzana porque se ha caído y se ha hecho bastante daño No merece la pena Y al final, pues, oye Vamos a ver Vamos a coger esto por aquí Realmente, pues, lo demás no me interesa tanto Bloques Yo creo que los bloques Vale Quedamos cuatro, tíos Y por allí había un camperiño Que yo creo que es el que tenemos que intentar ir Os ha pirado Vale Ahí estás Camperiño, fuera Ese... es que... No es que digas yo Bueno, prefiero luchar cuerpo a cuerpo No, es que... Los camperiños, fuera Directamente Vale, vamos a ver Tiene que haber uno por allí Tiene que haber uno allí porque... Hay lava Y punto Y se acabó Se acabó O no Vale, hay uno allí, vale Menos mal que hemos visto a alguien ya porque... Estaba ya un poco preocupándome ¿Dónde he visto? Esto es lo que había visto Yo he visto algo interesante Vale Vale, vamos a coger aquí bloques Más flechas Eh... Vale, están aquí todos Bueno, reunión familiar, amigos Ahí está Vale, entonces ¿Dónde estás mirando, tío? ¿Dónde estás mirando, tío? Vale, uno menos Eh... Sí, he ido por él porque... Digo, ese se va a quedar ahí campeando, tío Es que... Los camperos, macho Vale, vamos a ver qué tenemos aquí Flechicas, bloques Un poco de comida Hombre Comida no me va a comer Voy a comer ya manzanas directamente No sé dónde está aquí el... El... El coleguilla Uuuh, mi tío, es que me da pena Pero... Jejeje Jejeje Espero que os haya gustado Os voy a les ofrecer el vuelvo pronto Aquí en... Bill House Jejeje 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 Bien Bien Nos vemos link Bueno Comida Un By Comida